Querido Dios, hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Agradezco por cada momento, cada respiración, cada risa, cada lágrima y cada desafío que me ha hecho crecer. Agradezco por la belleza y maravilla de la creación que me rodea. Por el sol que brilla, por la lluvia que nutre la tierra, por las estrellas que iluminan la noche. Agradezco por las personas en mi vida que me han mostrado amor, bondad y compasión. Por aquellos que me han desafiado, me han enseñado y me han ayudado a convertirme en la persona que soy hoy. Agradezco por la salud y fuerza que me permite enfrentar cada día. Por la paz que encuentro en momentos de silencio. Por la alegría que siento al ver una sonrisa en el rostro de un ser querido. Agradezco por las lecciones aprendidas en horas de lucha. Por la resiliencia que descubrí en mí mismo en momentos de dolor. Por la esperanza que nunca me ha abandonado, incluso en los días más oscuros. Dios, mi gratitud es tan vasta como el océano y tan alta como el cielo. Que nunca olvide agradecer por cada bendición en mi vida. Amén. Amén. Amén.